Me reciben con un fuerte aplauso a Franklin Gracias, gracias Hoy me tocó de Angelito, de Angelito Yo soy el que manda flores, dedica canciones, palabras bonitas y darte mi amor Quiero todo con vos El que te escribe un poema para las estrellas y mil cosas buenas Que seas mi Julieta y Romeo serió Y yo soy el malo, el peor, lo peor, tira, que quiere marcarte ¿Dónde están los aplausos? Haciéndote el amor Hacerte sentir lo que has vivido Llevarte bien lejos los sentidos Hacerte volar Cuando llene pasión No mueres, a este hombre no les conviene A este hombre no les conviene Solo las malas Quiero enamorarte Y ser tu ángel guardia Y yo seré el amor Y no es de gritar Muchas cosas me harán El que me hace caer Y me hace pensar Y nos hace lamentar Yo quiero darles mi amor Y dar una diversión Con esta decisión Con esta decisión Con esta decisión mamacita El ángel Es que ya nadie cree en el amor Ya nadie cree Porque es que te se enamora Mi serba no puede Yo creo en el amor Te regalas rosas Sentir mariposas No importa tu cuerpo Solo tu corazón Ahora como dice Un cario de lujo Bailando las partes Y que Mucha diversión Este hombre no les conviene Solo las malas Estimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardia Y yo seré el demora Que te hace pensar Muchas cosas me harán El que me hace caer Me hace pensar Yo quiero darles mi amor Y yo dar una diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Muchísimas gracias Gracias, gracias